Diciendo Haciendo, Asambleas Territoriales Con el compromiso de un trabajo mancomunado a favor del arte y la cultura, gestores, artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura de las Islas Galápagos mantuvieron el pasado 12 de octubre la Cuarta Asamblea Territorial rumbo a la Primera Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas. Estamos trabajando justamente con los gestores culturales y la Casa de la Cultura en la creación de una ordenanza a nivel territorial dentro de la circunscripción de Santa Cruz. La cultura, mejor dicho, las culturas son importantes porque creo que son las bases lo que genera como los cimientos del pensamiento crítico. Con entusiasmo construyeron juntos el pliego de propuestas y peticiones para su sector. ¡Diciendo Haciendo! ¡En Galápagos!